Empieza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! A Lenin Díaz Vilches, el desperiodista deportivo del portal Full Deportes Ferreñafe. Vamos a hablar con él sobre la Copa Perú, lo que viene sucediendo en este torneo del fútbol macho. También vamos a hablar un poco de Pirata, Fútbol Club y Juan Aurich, cómo van en la segunda división. Lenin, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola, Santino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludarte a ti también, buenas noches y a toda la gente que te sigue. Primero, agradecerte por la oportunidad de estar aquí, digamos, en tu programa. Y bueno, sin nada más que decir, sin más preámbulos, hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Lenin, te empecé a preguntarte por la Copa Perú. ¿Cómo está yendo la Copa Perú? Me decías un poco, hablábamos por interno, que en Ferreñafe no ha iniciado la Copa Perú. No, no, por ahora no. Lo que pasa es que en Ferreñafe recién ha empezado el campeonato. Ha habido, digamos, un tipo de problemas por esto, digamos, de la liga con respecto al apoyo. Porque se sabe que ahora, bueno, en realidad en Ferreñafe hay dos campeonatos. Uno que es de la misma Ferreñafe, de la misma provincia, y la otra que es el distrito de Pueblo Nuevo. Ahora, en Ferreñafe aún todavía, o sea, en Ferreñafe no hay campeonato por ahora. Ahora, sí hay en Pueblo Nuevo, como te comento. Ahora, en lo que es en Pueblo Nuevo, simplemente hay, ahorita se está jugando la quinta fecha. Se está jugando la quinta fecha, recién se ha jugado. Y bueno, ahora solamente va a haber dos representantes en lo que es en la liga de Pueblo Nuevo, ¿no? Y con respecto, es algo, la verdad, que muy triste con respecto, digamos, a la liga de Ferreñafe. Porque realmente se esperaba de que nuevamente se dé por la calidad de los equipos. Digamos, hay clubes que son conocidos y han tenido una trayectoria muy, muy buena con respecto, digamos, a sus años, ¿no? Que han tenido en el aspecto futbolístico. Pero por un tema de dinero, por un tema económico, no han llegado a ningún acuerdo a ninguno de los delegados. O sea, o caso contrario, digamos, en la liga de Pueblo Nuevo sí se dio. Porque en este caso, el presidente, digamos, de la liga, no decidió apoyar económicamente, pero sí, digamos, rebajar al 50% de lo que costaba anteriormente, por ejemplo, la sacada de un carnet, las inscripciones de los jugadores. Entonces, de esa forma, llegaron a un acuerdo y es por eso de que se está dando, digamos, el campeonato, ¿no? Bien, bien, Lenín. Ahora, esta situación se ha visto solamente por este año, por el inicio quizás de la COPA Perú de este año, ya ha venido sucediendo anteriormente y más aún quizás por el tema de este tema de salud que estamos viviendo todos, que es la pandemia. ¿Por algo así se ha visto estos inconvenientes o ya se venía arrastrando anteriormente con lo mismo? No, esto ha sido el problema de la pandemia. Antes de pandemia, González Prada, un equipo que había invertido dinero con jugadores, digamos, de Chiclayo, jugadores también de la misma zona, Ferreña Fé, que destacan muy bien. Llegó esto de la pandemia y, bueno, toda la inversión, como se dice, se fue al tacho porque luego ya los jugadores, como que algunos querían seguir todavía jugando, o sea, eran conscientes, ¿no? Por lo mismo que estaban pasando y querían de una u otra forma apoyar al club. Y lo otro era de que no llegaban a ningún acuerdo ninguno de los delegados. Habían delegados que sí querían y había otros que no por un tema económico. Y dentro de ellos estaba González Prada que, bueno, ya no quiere saber nada de fútbol por ahora, hasta que luego, digamos, pueda estar bien económicamente y poder invertir y cuando ya, digamos, y de inicio lo que es la Liga de Ferreña Fé, poder continuar. Pero solamente esto fue por un tema de pandemia, nada más. Lenin, ¿y está previsto cuándo se podría iniciar la Liga de Ferreña Fé? ¿Hay alguna fecha tentativa para iniciar el torneo? Aún no, por el mismo motivo de que el estadio, el Zamamé Cáceres, lo están arreglando, o sea, en la parte interior, porque por fuera uno puede ir y la verdad que es bonito, pero si tú ingresas, la verdad que no hay mucho que desear. Pero se comenta de que se está arreglando, esperemos que sea lo más pronto posible y se inicie la Liga ahí. Bien, Lenin, ahora también preguntarte, ya que estás ahí en Ferreña Fé, en Chiclayo, si bien es cierto hay dos equipos importantes en la ciudad, ¿no? Como es Piratas y como es Juan Aurich, que ambos están en la Liga 2, en la segunda división, torneo de ascenso. Cuéntanos cómo le está yendo al Pirata y al Juan Aurich, si sabemos un poco que está pasando por un mal momento tanto administrativo, económico, que se vio y se sintió en su centenario, ¿no? Hace poco nomás. Cuéntanos cómo le van a estos equipos, Lenin. Muy bien, Santino. Primero te voy a hablar de Pirata porque lo de Aurich es un poco complejo y un poco extenso. Lo de Pirata, tuve la oportunidad de ir a tomar, a hacer unas tomas, en el mismo estadio donde ellos están jugando de local, que es en Chongoyape. Empezó bien Pirata, jugó contra Aurich, ganando 4 a 2. Mal para Aurich, en su centenario empezó de esa forma. Luego a Pirata le tocó jugar, digamos, de local. Contra Alianza Universidad, pero no le fue nada bien. Tuvo varias ocasiones, por ahí oportunidades, claras ocasiones de gol, pero no supieron aprovechar. Y la que tuvo, Alianza Universidad, la aprovechó de la mejor manera y terminó, digamos, perdiendo. Ahora, luego Pirata sale, digamos, a jugar nuevamente contra los comerciantes unidos. Logró sacar un punto importante, pero ahora lo que le está pasando a Pirata es que lo más primordial es que tú siempre te hagas respetar en casa. Cosa que Pirata hasta ahora no ha logrado conseguir. Pero de manera de visita solamente hasta ahora una, nada más ha sacado. Hay comerciantes unidos de un punto y este domingo jugarán nuevamente, digamos, en Cusco. Contra Cusco, pues no, se valga la redundancia. O sea, va a jugar de visita. La va a tener complicada, porque a esa altura algunos tendrán que aclimatarse. Pero en lo que es el nivel futbolístico, Pirata, con respecto a la localidad, juega muy bien. Sí, se conocen perfectamente, juegan muy bien. Ya ha habido quizá por ahí una base que fue, digamos, el año pasado. Pero no terminan quizá de acomodarse, no terminan de ser un equipo muy compacto, cosa que otro equipo sí. Y eso le está pasando factura. Y en la parte interna no hay ningún problema con Pirata. O sea, todo está bien, están al día en sus pagos. Porque eso, aunque no creas, también es un factor importante para que a veces quizá no te vaya muy bien lo que es en la parte futbolística, ¿no? Pero después todo está muy bien, Pirata. Solamente con respecto a la parte, digamos, deportiva, sí, le está costando un poco, le está afectando no ser tan eficiente. Y con respecto a Aurich, creo que tú también lo sabes. La mayoría, como norteños, lamballecanos que somos, nos da mucha tristeza. Nos afecta tanto que Aurich, en su centenario, haya empezado de esta forma. Más allá que el hinchada esté ahí empujando. Que eso es importante, el hinchada, y como el hinchada siempre te pide triunfos. Que es el concepto de ellos, ¿no? Y como deportista uno puede entender. Porque en algún momento uno también lo ha practicado y sabe que hay partidos buenos, partidos regulares y partidos que quizá no son tan buenos. En la parte administrativa, Aurich está muy mal. Conversé también con una chica que trabaja en Aurich, que no quiero decir por no exponerla en este diálogo. Pero me comentó de que el presidente no da la cara hasta ahora. Ah, no ha dado la cara todavía. El presidente no da la cara. Ahora se dice, se comenta exactamente que Aurich supuestamente ya va a jugar, ya salieron los carnet. Ahora le comento a la chica, porque es la que trabaja exactamente ahí. Y ella también se sorprende porque, o sea, ella al igual que todos se sorprende porque no saben de dónde sale esa información. Y si es veraz, ¿por qué no se los hace llegar? Ahora, Lenin, con esta situación que está viviendo el Juan Aurich, ¿qué es lo que se viene para el equipo del Ciclón del Norte? Porque ha sido campeón nacional, ha estado en Copas Libertadores. Y verlo de esa forma, cómo está en este momento el equipo, es preocupante. Porque tampoco le está yendo bien a nivel futbolístico en la segunda división. No, la verdad que no. Bueno, Aurich, en la parte futbolística, no está pasando un buen momento por el mismo hecho de que no salieron los carnet. Entonces, eso afecta bastante. En el sentido de una lesión, de una acumulación de amarilla. Ahora que también todavía sigue esto de sacar las pruebas. Y por ahí quizá pueda haber uno o dos jugadores que salgan positivos y no tengas con qué reemplazarlo. Entonces, puede haber alguna lesión también dentro de la semana. Y no me quiero imaginar cómo serán estos entrenamientos. Y el profe Teddy Cardamano no querrá ni que llegue el día del entrenamiento. Porque no se imagina cómo puede ser. O sea, el entrenamiento será demasiado exquisito en el sentido de no entrenar, digamos, con mucha fuerza por temor a que algunos de esos jugadores se puedan lesionar. Ahora, tengo entendido de que ya han subido o van a subir cuatro jugadores de la reserva. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a esas instancias? Es que a los jugadores de reserva se le tiene que hacer un contrato profesional, ¿correcto? Se le tiene que hacer un contrato profesional, pero solamente por primera ronda. Ahora, como se dice, o hay un dicho, no hay mal que por bien no venga. Porque a estos jugadores o a estos chicos jóvenes se les está dando esta oportunidad. Y creas o no, de repente la pueden romper, le puede ir muy bien, ¿no? Entonces, unos pueden quedarse en el primer equipo, otros quizá regresarán a la reserva. Y otros serán mirados por otros equipos y si eran a otros clubes, ¿no? Pero en lo jugolístico, Auris no la está pasando para nada bien. Ahora, el próximo partido de Auris, ¿cuál va a ser? Porque creo que juega con Deportivo Copsol, ¿no? Sí, contra Deportivo Copsol, que bueno, si retrocedemos un año, el año pasado, Auris tampoco no le fue nada bien con Copsol, perdió dos veces tanto de local y de visita. Y este domingo enfrentaría de forma local, en Lambayeque y en Marigorda, contra Deportivo Copsol. Bien, bien, Lenín, ojalá que Juan Auris pueda solucionar sus cosas, ¿no? Porque si bien es cierto, es un club histórico de Chiclayo, es un club histórico que ha hecho muchas cosas y que esté así, preocupa, ¿no? Y si es que la segunda división terminaría hoy, Juan Auris descendería incluso a la Copa Perú, que es algo que no le gustaría nada. Y sobre todo, yo me imagino, Lenín, allá, ¿cómo estará la hinchada de Juan Auris? Sí, la hinchada está muy dolida, la verdad que, o sea, ellos respaldan exactamente a los jugadores, pero la administración, ellos piden de favor, ¿no? O sea, educadamente, que den un paso al costado y que se presente otra administración que realmente ame el deporte, ame Juan Auris y haga las cosas de la mejor manera. Teddy Cardama pidió exactamente a un, digamos, un empleado para que trabaje con él, era un gerente deportivo, incluso cuando trabajaron juntos, subieron a Caimanes también, en su momento, cuando Teddy dirigía también al cuadro Lacoste. Esta vez está muy, muy complicada la situación y, bueno, a título personal, yo diré que Auris ahora se encuentra en el puesto 12, son tres equipos, Pirata en el puesto número 8, y yo me atrevo a decir que Auris, lamentablemente, jugará su liga. ¿Tú crees que Auris pueda jugar o descender de la segunda división así como va? Porque, a ver, se está jugando la quinta fecha de la segunda división y son, a ver, son un total de 12, 13 fechas creo, 13 fechas de la segunda y solamente en la tabla de posiciones Auris tiene tres puntos. Es complicado, muy complicado. Sí, la verdad que es muy, muy complicado y muy triste. Y sí, me atrevo a decir que Auris, para mí, jugaría su liga, ¿no? Porque en lo futbolístico no le está pasando nada bien. Más allá de haber ganado de forma local, 4-2, pero vienen de perder también contra el equipo de Santos. Así es. 4-0, imagínate. Entonces, una roja también, por parte de ellos, es muy, muy complicado, la verdad. Y, bueno, Teddy Cardamano estará esperando a la orden, quizás de repente que ya venga lo más pronto junio para que se pueda activar el resto de los carnets. Entonces, ojalá y esperemos que tanto Juan Auris como Pirata y sobre todo Auris, ¿no? Que empiece a sumar y empiece, no solamente a sumar, sino también a mejorar en lo administrativo, en lo colectivo, en el juego y sobre todo que tenga esa intención de salir adelante, ¿no? Y no quedarse en donde está y si es que se da a esto lo que estamos hablando, Lenin, verlo en Copa Perú, que sería muy lastimoso, ¿no? Lastimoso para Auris, para su hinchada y para lo que significa el club en sí. Sí, por el bien de todos nosotros, los valletanos y creo que los mismos jugadores que son de la misma zona, esperemos pues que, digamos, en la segunda ronda Auris mejore lo futbolístico y lo administrativo, ¿no? Esperemos todo eso, porque sería muy triste verlo Auris nuevamente en la Copa Perú, un campeonato que se ve en muchas, muchas cosas, tanto en el arbitraje y en el administrativo también, ¿no? Así es. Lenin, te agradezco este tiempo que hemos estado hablando de un poco de la liga de Copa Perú, justamente en Pueblo Nuevo, de lo que se está haciendo allá en Copa Perú, también tanto de Pirata, de Juan Auris en la segunda división y ojalá que Auris siga mejorando y ojalá que mejore. Mejore para bien y para sus hinchas sobre todo, ¿no? Que seguramente lo están sufriendo al igual que muchos allá en Chiclayo. Lenin, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a RCR Deportes. No, gracias a ti, Santino, por la oportunidad, incluso veníamos hablando durante una o dos semanas y nuevamente reiterar mi agradecimiento hacia ti y a toda la producción, que te va de lo mejor y muchas bendiciones en todo lo que viene. Bien, Lenin, un fuerte abrazo, hasta allá, hasta Chiclayo, y esperemos nuevamente reencontrarnos y seguir hablando de lo que más nos gusta de fútbol. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. La derrama magisterial continúa promoviendo su nuevo esfuerzo editorial, una colección en seis tomos denominada Nueva Historia del Perú Republicano, que reescribe y actualiza los hechos que formaron al Perú desde 1780 hasta nuestros días. Un homenaje en el Bicentenario de la Independencia del Perú. Ya está a la venta el tomo seis, La República Empresarial, de los historiadores Jesús Cozamalón y Francisco Durán. Último tomo de la colección que abarca hasta el año 2021. Derrama magisterial, seguridad social para el maestro. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp.